La cumbia es un ritmo del Caribe colombiano. La cumbia es un ritmo del Caribe colombiano que es muy fácil para tocar porque solo consta de tres momentos. El primer momento es un golpe en el centro del tambor. Nace nuestro golpe número uno, lo vamos a dividir, ¿quiere grabar? Estoy viendo donde acomodas. ¿Te ayudo? ¿Por aquí? Aquí está bien. Yo creo que acá se lo pone en cámara selfie. Ahorita está con este lado. Ok. Entonces, bueno, la cumbia, como les decía, que es un ritmo colombiano. Escuchas, para que sea lo que sea. Ok. Sí. Ahí está selfie. Sí, quítale el dedo. Igual es para la explicación. Ok, ahí está bien. Ahí está. Voy a grabar entonces. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya está grabando? Ah, ok. Bien. Entonces, vamos a tocar la cumbia. En primer momento, vamos a contar. La música se cuenta o se canta por frases. En este caso, vamos a contar del uno al tres. Pero vamos a hacer solamente el uno y vamos a ir sumando cada número. ¿Vale? Entonces, el número uno es en el centro del tambor. ¿Ya? La música es de imitación. En los tambores. Entonces, hacemos. un, 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 un. Un, 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 y, un, un. ¿Todo el centro? Eso. Ya abajo. Ya me dió este lado. Un. Bien. Eso es. Un. Un, un, bien, un, eso, bien, un, 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 baja, bien, un, un, ok, ahora vamos a hacer el uno y el dos, vamos a hacer un, dos, ok, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ajá, muy bien, dos, un, 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 dos, ok, ahora hacemos el número tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ok, un, dos, tres, eso, así, un, dos, tres, bien, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, tres, y 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 un, dos, tres, 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 un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Papare! P. 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 Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Y yo me voy Yo me voy, yo me voy Y yo me voy Yo me voy, 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 yo me voy Yo me voy Yo me voy, 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 yo me voy, yo me voy 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 Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Cuando yo me voy, 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 yo音 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.